Con el objetivo de beneficiar a unos pocos. Ahora, un gobierno que se queda solo, tanto a nivel político como social, defendiendo un modelo de energético obsoleto, contaminante y sin futuro, rectifica y date a lo que esperamos sea el principio del fin de la energía nuclear en nuestro país.